Dios le bendiga, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, espero que estén todo bien, todo tranquilo, por la misericordia y honra de Dios y nada, un video más, hoy un tanto interesante, que estaremos compartiendo con ustedes algo que me había llamado la atención en cuanto, en el estudio del libro de Apocalipse, es esto de los dos testigos del Apocalipse quienes serán, quienes son, algunos comentan una cosa, otro, otro, pero yo voy a compartir con ustedes las versiones o las, lo que se cree porque ni una ni otra está mal, ni está bien, sino que son investigaciones, pero son certeras, son buenas, son buenas y válidas dentro del estudio escatológico y la voy a compartir con ustedes, así que, antes de iniciar, vamos a estar orando, presentando al Señor este estudio, para que sea Él, poniendo palabras en mi boca, no que sean cosas inventadas, así que, vámoselo Padre amado, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar nuevamente, Señor, en este espacio, para llevar tu palabra, Señor para llevar este estudio, Dios mío, para edificación de nuestras almas, Señor, y gloria y honra tuya Señor, para así, Señor, ir descubriendo esos tesoros ocultos en tu palabra, Señor ir descubriendo esos misterios de tu palabra, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándome, Dios mío sea abriendo mi entendimiento, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y discernimiento de tu palabra abre nuestros corazones, nuestras mentes, abre nuestros pensamientos, Señor, para recibir tu palabra Señor, todo es para gloria y honra tuya, no para gloria y honra de nadie que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, Señor, en este momento en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén bueno, pues, este estudio es en base a investigaciones que se han hecho uno de estos dos profetas, se dice que se trata del profeta Elías, que vendrá quien va a regresar, y que junto a él, al profeta Elías, dicen que le va a acompañar Enoch, hay algunos que dicen que a Elías lo va a acompañar Enoch, que serán estos los dos testigos otros dicen que quien viene con Elías es Moisés otros dicen que es el apóstol Juan que viene con Elías vamos a ver estas tres posibilidades, porque son tres posibilidades, no podemos decir no, eso no son, no podemos decir, sí, eso son pero, tan entre estos tres, estos tres posibles que pueden que vengan con el profeta Elías durante momentos apocalípticos, durante el momento que esté el anticristo en su apogeo que van a aparecer estos dos testigos, entonces, estos dos hombres van a impactar enormemente el mundo estos dos testigos, estos dos hombres, van a estar en contra del anticristo o sea, van a estar haciendo algo grande, porque el anticristo será un líder mundial y que vengan todos hombres a decir cosas en contra de este hombre entonces, estos serán opositores del anticristo y es algo grande estos van a matar al anticristo incluso, esto lo van a matar eso lo dice, eso está escrito aquí en la Biblia que estos dos testigos van a matar al anticristo pero, el anticristo será resucitado por Satanás entonces, a partir de ahí, es que este anticristo va a matar a los dos testigos esto, esta muerte de los dos testigos, de parte del anticristo va a dar alegría de alguna manera le va a dar alegría a la humanidad ya que la humanidad se va a ver sin, sin ese detenimiento sin ese, sin ese, como se dice, se me fue la palabra ese, como ese stop ese, 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 ese pare de, 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 de pecar y entonces ellos se van a ver con la libertad no vale nadie que lo amoneste esa es la palabra contra el pecado que cometen y eso va a poner a pensar a mucha gente de que, wow, si hago esto, estoy pecando pero, ellos se van a sentir libres cuando maten a los dos testigos se van a sentir libres que podrán pecar todo lo que ellos quieran sin problema van a poder adulterar, fornicar hacerles brujería, lo que sea todo lo malo, sin ningún problema se van a sentir así porque ya no estarán los dos testigos este acontecimiento de la resurrección del anticristo va a convencer a mucha gente va a convencer a muchos de que el único Dios es el sello del 666 porque como les dije anteriormente los dos testigos van a matar al anticristo pero este va a resucitar el anticristo y va a matar a los dos testigos y eso va a convencer a muchísima gente o sea de que el único Dios que resucitó es el anticristo quien pudo resucitar y matar a esos dos hombres que decían que Dios existía porque hasta los ateos van a estar vueltos locos con ese hecho entonces vamos a estar leyendo en nuestras Biblias vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 al 6 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén dice y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos setenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir el de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran Amén y Amén gracias Señor bendice tu poderosa y preciosa palabra Señor en el nombre de Jesús Amén wow me encanta esta lectura bueno toda la Biblia pero esta es muy poderosa en realidad aquí hay un misterio aquí hay un misterio el cual la Biblia lo da digamos así a voces porque esto muestra que estos dos testigos que está hablando aquí la Biblia están vivos son dos testigos que están vivos son dos personas que están vivos actualmente y que han estado vivos siempre ellos ellos están de pie delante de Dios porque dice que que están de pie están frente al Dios de la tierra son esos dos candeleros que están parados frente a Dios y cuando están parados es porque están vivos están de pie de frente a Dios entonces hay una parte que dice sale fuego de la boca de ellos y que tienen poder para hacer que no caiga ni una gota de agua o sea que no llueva dando a entender esto dando a entender a que uno de estos dos testigos es el profeta Elías porque porque el profeta Elías era quien usaba fuego del cielo y lo usaba algunas veces ese fuego como arma y el profeta Elías era quien tenía esta potestad de que hiciera que lloviera y que o que no lloviera por días por eso es que cuando dice que sale fuego de la boca de ellos y que tiene el poder de hacer que no caiga agua que no llueva eso hablándonos del profeta Elías pero vamos a ver la posibilidad de las tres posibilidades que le mencioné que fueron Enoch Moisés y el apóstol Juan vamos a ver primero la posibilidad de que el compañero de Elías sea Moisés entonces cuando dice tienen en el versículo en los versículos que leímos dicen que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga y cuantas veces cuantas veces quieran para mucho en esta parte la Biblia se está refiriendo a Moisés como ese segundo testigo que va a venir con Elías así así mismo como sucedió en Mateo 17.3 cuando se le cuando se le apareció cuando se le aparecieron a Jesús cuando Jesús se transfiguró en Mateo 17.3 que dice y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él y esto lleva a a que se piense de que el segundo testigo que venga con Elías será Moisés Malaquías 4.5 nos dice que el profeta Elías vendría a la tierra en el día de Jehová el día de Jehová son los días del fin eso hay que entender eso lo sabemos hay que entenderlo de que cuando dice en el antiguo testamento de que en los días de Jehová es refiriéndose a los días del fin o sea a los tiempos apocalípticos entonces dice en Malaquías 4.5 he aquí yo os envío al profeta Elías hablando de un futuro antes que venga el día de Jehová grande grande y terrible Marcos nos sigue diciendo el apóstol Marcos el discípulo Marcos nos sigue diciendo de que Elías vendrá primero para organizar para restaurar todo el problema que habrá en los días del anticristo lo que estudiaban esto en aquello tiempo la escatología en aquello tiempo bíblico antes del nuevo testamento veía necesario y segura la venida de Elías por eso es que a Jesús vemos en el nuevo testamento que a cada rato le preguntaban si él era o le decían si él era Elías Elías que vendría siempre le decían tú eres Elías porque Marcos 9 11 Marcos 9 versículo 11 y 12 dice y le preguntaron diciendo por qué por qué dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero y Jesús respondió o respondiendo él les dijo Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas está hablando del futuro porque Elías ya se había ido en el carro de fuego pero Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas y cómo está escrito del hijo del hombre que padezca mucho y se han tenido en nada díganme entonces como había dicho anteriormente el anticristo va a matar a a los dos testigos a estos dos testigos estos dos testigos estarán y se levantarán contra el anticristo fuertemente esto estarán poniendo en situaciones difíciles a los moradores de la tierra en el sentido o sea en el sentido la situación difícil porque le estarán amonestando le estarán diciendo mira tú vives en pecado dejen eso porque es pecado no deben de pecar entonces le van a estar diciendo que y insultándole y diciéndole a la gente fuertemente de que deben de dejar de hacer lo malo y eso será un tormento de conciencia para el hombre porque el hombre va a estar preocupado de que si peco hago mal o si no peco me abstengo a lo que quiere mi carne eso lo podemos ver en Apocalipsis 11 11 versículos 7 al 10 que dice cuando haya acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos contra los dos testigos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto hablamos de eso en un video anterior donde también nuestro señor fue crucificado y los dos pueblos y los de los pueblos tribus lenguas y naciones o sea todo el mundo verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sea sepultado o sea no van a querer saber de esa gente de los dos testigos que lo van a dejar ahí incluso tirado por tres días y dice que los moradores de la tierra se regocijarán ahora sí sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos uno a otro o sea que están emocionados por la muerte de los dos discípulos porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra como lo habían atormentado diciéndole tú estás pecando y la gente no le gusta se siente incómoda se siente wow mira estoy haciendo mal y eso es un tormento para el pecador pero ahora vemos que estas son esta es la posibilidad de que sea Moisés vamos a ver ahora que la segunda posibilidad de que el compañero de día sea Enoch porque recuerde que Enoch fue llevado al cielo el novio muerte estos dos Elías y Enoch no murieron no vieron muerte no vieron muerte es decir que están ahora mismo están de pie delante de Dios como les dije anteriormente pero el anticristo lo va a matar a ellos dos y hay un error de algunos teólogos escatológicos que dicen que Enoch debe morir y Elías o sea que los dos deben morir porque deben cumplir lo que dice Hebreos 9.27 o sea es un error que que muchos estudiosos de la escatología dicen de que Elías y Enoch deben morir para llevar a cabo lo que dice Hebreos 9.27 que dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio o sea que todo hombre debe morir para luego pasar al juicio pero en este versículo de Hebreos 9.27 no lo está diciendo o no tiene la palabra todos sino dice los hombres no dice todos los hombres que mueran una sola vez sino dice para los hombres que mueran una sola vez la muerte es algo que todos debemos pasar eso es cierto pero no todos los hombres van a pasar por esa muerte uno porque el hombre si Dios quiere llevárselo sin ver muerte se lo lleva como pasó con Enoch con Elías amén y si llega el momento del rapto que suena la trompeta y no vamos no debemos pasar muerte pero por los demás todos debemos morir amén todos debemos ver la muerte veamos lo que nos dice en los siguientes versículos vamos a estar leyendo primero Lucas 9 27 que dice pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí vamos a ver esto escuchen bien y lean ahí en su casa bien estos versículos que les voy a dar Lucas 9 27 el primero que dice pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios ahí está hablando Jesús de que hay uno ahí de los discípulos que no va a haber muerte amén veamos entonces primera de Corintio 15 versículo 51 52 que dice es aquí os digo un misterio no todos dormiremos o sea no todos vamos a morir pero todos seremos transformados sean muertos sean vivos no importa seremos transformados en un momento en un abril y cerrar de ojo a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ahí está hablando de lo que están muertos y de lo que están vivos los que están muertos van a resucitar en un cuerpo incorruptible diferente y lo que están vivos lo que estemos vivos no vamos a ver muertos pero seremos transformados igualito a un cuerpo incorruptible también entonces vamos a ver lo que dice primera de Timoteo 6.16 dice Timoteo el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio se sentiterno amén refiriéndose a Dios Dios es el único que es inmortal que no puede ver muerte ni transfiguración ni nada porque él es todo él es único vamos a ver que nos dice Hebreos 11.5 dice por la fe de Enoch fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios porque la Biblia nos dice que Enoch caminaba conforme a la voluntad de Dios caminaba con Dios por eso él fue transpuesto fue llevado por Dios fue arrebatado como va a ser arrebatada la iglesia pronto próximamente amén entonces todos sabemos y lo vimos en primera de Timoteo 6.16 donde dice el único que tiene inmortalidad que habita en lo inaccesible que el único que tiene inmortalidad es Dios Enoch y Elías tienen inmortalidad o sea son inmortales porque son hombres fueron transpuestos pero van a ser transfigurados ahora bien ya visto estas dos posibilidades del compañero de Elías vimos a Moisés vimos a Enoch ya o sea pudimos ver los versículos bíblicos que nos más o menos nos dan las pinceladas o las claves de que será alguno de ellos dos veamos también la posibilidad del tercero de que sea el apóstol Juan que venga con Elías y esta este tercero que sea el apóstol Juan es una muy buena posibilidad no estoy diciendo que sea él en su totalidad pero lo que vamos a ver me hace pensar de que si puede ser si puede ser que sea Juan que venga con Elías en cuanto a mi pensamiento entonces cuando Juan cuando Juan recibe la revelación del apocalipsis Juan ya estaba viejo estaba muy viejo era muy anciano pero el ángel le dice que volverá le dice a Juan que él volverá a profetizar pero uno se pregunta pero ¿cómo sería esto posible si Juan ya estaba muy viejo para ponerse que iba a profetizar en algún futuro y se estaba casi muriendo veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 10 11 dice y él me dijo Juan diciendo que el ángel le dijo a él es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes o sea le está diciendo mira es necesario que tú profetices otra vez pero como eso si ya yo me estoy muriendo ya pero ahí el ángel le está hablando de un futuro veamos algo interesante que podemos encontrar en el evangelio de Juan precisamente en el capítulo 21 versículos 20 a 23 esto es algo muy interesante les suelto que lo escriban y lo lean y lo repasen le pidan al Espíritu Santo que le dé ese sentimiento para ver lo interesante que hay en estos versículos de Juan el evangelio de Juan capítulo 21 versículos 20 a 23 que dice volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho o sea refiriéndose a Juan Pedro está viendo a Juan y le había dicho señor quien es el que te ha de entregar le pregunta a Jesús cuando Pedro lo vio dijo a Jesús señor y que de este Jesús le dijo o sea refiriéndose y Juan y Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti sígueme tú este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría o sea que Juan no moriría pero Jesús no le dijo que no iba a morir sino que si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti aquí vemos algo muy interesante que hay algo muy interesante y lo que estudian el evangelio de Juan me pueden más o menos orger escribirlo abajo como quieran pero aquí hay algo interesante en estos versículos y es algo el cual muchos entendieron como tal que Juan seguiría vivo pero el mismo Cristo dice que quedará o sea que Juan se quedaría vivo hasta que Cristo venga otra vez todos entendieron que Juan no moriría no se va a morir Juan nunca más pero Jesús luego le aclara le dice pero aguántense Juan si va a morir pero que Jesucristo lo que quería decir para que no se porque muchos malinterpretaron eso pero lo que Cristo quería decir era que estaba bajo su potestad la potestad de Cristo dejarlo vivir si Cristo quería hasta su regreso si así le parecía si así le parecía esto lleva mucho a pensar que Juan sería ese posible compañero de Elías como testigo y que muera ya cuando Jesucristo vaya a venir aquí le presenté los posibles testigos que son lo que vendrán con Elías que son Moisés Enoch y Juan no digo que sea así tal cual sino que son los posibles testigos para que no me malentiendan o malinterpreten ahora bien estos dos testigos van a enfrentar a dos bestias ya vamos a entrar en lo que van a ser los testigos quien sea que sea estos van a enfrentar a dos bestias estos testigos van a matar a estas bestias a las dos bestias la primera bestia es el mismo Satanás que surge de las aguas Apocalipsis 13 1 lo dice que dice me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y en Apocalipsis 12 versículo 3 dice también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas luego la segunda bestia surgiendo de la tierra en Apocalipsis 13 11 que dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los cuernos de un cordero pero hablaba como dragón luego tenemos que la bestia se era herida pero volviendo a tener poder sobre mucho o sea esta bestia va a estar herida va a estar muy herida gravemente herida pero va a volver va a regresar va a resucitar pero va a volver teniendo muchísimo poder y muchos se van a postrar ante la bestia la bestia tendrá potestad sobre muchas cosas nadie podrá con con esa bestia tendrá un gran poder militar increíble veamos lo que dice Apocalipsis 13 del 3 al 4 dice vi una de las cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella sigue diciendo que los moradores de la tierra todo lo de la tierra van a adorar a esta bestia quien va a estar ejerciendo toda la autoridad de la primera bestia que es satanás y engañará a la humanidad en su totalidad Apocalipsis 13 versículo 12 y el versículo 14 dice y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada y el versículo 14 dice y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia o sea va a tener poder mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió esta bestia es decir el anticristo va a gobernar por 42 meses es decir por 3 años y medio hay muchos que dicen que son 7 años o 6 años no sé no sé de dónde sacaron eso pero son 3 años y medio que va a gobernar el anticristo que son 42 meses ¿cómo podemos saber eso? la misma Biblia lo dice veamos Apocalipsis 13 capítulo capítulo 13 versículo 5 que dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de lo que mora en el cielo y en Apocalipsis 13 2 dice y la bestia que vi era semejar de un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad pues siguiendo leyendo en Lucas el evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 4 al 6 dice Jesús respondiendo le dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó al monte le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy estamos viendo la autoridad que tiene esa primera bestia de que es dueño de todas las cosas terrenales Juan 5 43 dice yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis Juan nos dice que la gente va a recibir a otro que viene engañando que va a venir engañando a todo el mundo la gente le va a recibir es decir que va a recibir al anticristo en Apocalipsis 11 3 vemos que durante 1270 días es decir durante esos mismos tres años y medio del reinado del anticristo los dos testigos van a estar llevando a cabo su misión en la tierra amén que dice y daré en Apocalipsis 11 3 que dice y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestido de silicio o sea que ellos van a estar atacando y estando en contra del anticristo durante esos tres años y medio también entonces la mujer es decir Israel en este caso huirá al desierto por esos mismos tres años y medio por la gran persecución que va a haber por la gran matanza que va a traer el anticristo principalmente al pueblo judío en Apocalipsis 12 6 lo podemos ver que dice y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días lo mismo tres años y medio amén entonces aquí en cuanto a esa mujer ya el estudio o esto se refiere al pueblo de Israel nosotros hicimos ese estudio anteriormente de que se refiere al pueblo de Israel que será rescatada por la potencia por el águila Estados Unidos pero bueno eso está en el video anterior así que pueden verlo Apocalipsis 12 14 nos dice y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo escuche bien este pedacito aquí de este versículo donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo como yo le dije estos versículos yo le expliqué en videos anteriores del gran águila y eso y lo demás pero aquí vemos en la última parte donde dice donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo vemos que un tiempo es un año tiempos está en plural son dos años y la mitad de un tiempo es medio año es decir tenemos un tiempo un año amén tiempos dos años van tres dos años van tres y la mitad de un tiempo que es medio año tres años y medio amén eso es lo bueno de estudiar bien la palabra de escudriñar la palabra e investigar ahí vemos que también esos tres años y medio el mismo daniel nos habló de estos tres años y medio veámoslos en daniel 725 y daniel 1212 en daniel 725 dice y hablará palabras contra el altísimo refiriéndote al anticristo y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimos quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo aquí lo uso otra vez daniel aquí lo uso daniel daniel 1212 dice bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días o sea la biblia señores esto es perfecto la palabra de dios eso no es cosa inventaria en el aire durante esos tres años y medio el anticristo va a tener autoridad sobre todo el mundo sobre todas las naciones este estará persiguiendo al pueblo de dios hay mucha gente que dice yo no me dejaría gobernar así tan fácil pero cuando dijeron cuando la pandemia que cerraron los países toque de queda para todo el mundo que hicieron todo el mundo trancado y lo que no respetaban eso salieron a la calle pero eran asustados así porque aparecía una patrulla y la policía y salían huyendo eso no es nada para la autoridad que tendría el anticristo amén entonces este anticristo estará persiguiendo al pueblo de dios principalmente por tres años y medio apocalipsis 13 7 dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación todos aquellos que no son parte de la iglesia de cristo aquellos cuáles nombres no están escritos en el libro de la vida van a adorar a la bestia porque se va a sentir bien se va a sentir cómodo todo aquello que le dieron la espalda a dios que rechazaron a cristo se van a quedar y que va a pasar con ello apocalipsis 13 8 dice y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue molado desde el principio del mundo la segunda bestia va a promover a que adoren a la primera bestia o sea que adoren a satanás la gente lo está haciendo la gente lo está haciendo hay conciertos por ahí de artistas populares que no voy a decir los nombres que están haciendo a toda la gente inconscientemente partícipe presentando cabeza de cabra y cosas así yo hice estudio de conspiración le decían a uno conspiranoicos anteriormente pero hace mucho cuando yo estaba en el mundo cuando yo estuve en el mundo hice estudio y conocí personas importantes que cuando eso se usaba skype y hacían estudio fuertísimo de toda la cosa que vendrían de la nueva orden mundial y de todas estas cosas que van a ver pero eso no es el tema eso no es el tema la segunda bestia va a promover va a hacer que todos adoren a satanás estará incitando el anticristo a la humanidad a la adoración a satanás como lo están haciendo ahora eso lo vemos en apocalipsis 13 versículo 11 y 12 que dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada aquí vemos muchísimo amén aquí vemos muchísima información en esos dos versículos esa bestia que sube de la tierra el anticristo tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero eso copiando al mesías a jesucristo eso es que va a hacer cosas que jesucristo hacía hablará como dragón porque es satánico eso y tiene toda autoridad porque dice y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella o sea va a tener y va a usar la autoridad de satanás que es fuertísima en presencia de ella o sea en presencia de la primera bestia de satanás o sea que el anticristo estará con satanás y va a hacer que todos los moradores de la tierra toda la humanidad adoren a satanás porque dice y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada la caída de satanás entonces esta segunda bestia le va a poner en la cabeza al anticristo le va a meter eso en la cabeza lo va a impulsar a que haga una estatua para que lo adoren así mismo como pasó con la estatua del Nabucodonosor cuando inició el periodo gentílico pero algo curioso y que no es un secreto para nadie es que siempre está el 666 vemos en lo que es la estatua del sueño del Nabucodonosor es que habían 6 instrumentos que tocaban mientras adoraban esa estatua que él veía la estatua tenía una altura de 60 metros de alto y 6 de ancho y vemos claramente ahí el 666 6 instrumentos 6 de altura o 60 metros de altura que son 6 y 6 de ancho esta estatua que va a ser el anticristo hablará se va a mover va a hablar y va a mandar a matar a los que siguen a los que están en contra del anticristo esa estatua va a tener vida amén dice Apocalipsis 13 versículo 14 dice y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió ahí está el anticristo mandando a todo el mundo a que haga esa estatua esa imagen y va a hablar lo que pasa lo que pasa es que un demonio entrará adentro va a estar dentro de esta estatua y va a ser que esa estatua hable hable sí verbalmente va a hablar audible se va a escuchar valga la redundancia este demonio le va a ser permitido hacer esto este demonio le será permitido dar aliento darle vida a la estatua eso lo dice Apocalipsis 13 15 que dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo que no le adorase ahí vemos que tiene que se le permitió que que dé aliento soplo de vida que dé vida a esa a esa estatua para que hable y mande a matar la gente va a creer se va a volver loco con eso y van a creer en eso Apocalipsis 13 16 dice y así y hacía perdón y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pudiese se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente oiga como es esto esa estatua va a mandar que se le pongan esas marcas a la gente aquí hay algo aquí hay algo perdón que interesante que veamos que son las palabras libres y esclavos en cuanto a esclavos no se no se refiere a esclavos como en la era de la esclavitud gente prisionera o que le sirven a otro o un sirviente un sirviente forzado no, no se refiere a ese tipo de esclavos ni a un libre que no es esclavo de nadie no se refiere a eso se refiere a los demócratas se refiere a los socialistas a los comunistas a los comunistas a esos países que bajo un ideal bajo una dictadura son realmente esclavos hay países que tú no puedes hacer algo porque tú no eres libre de verdad tú eres esclavo de ese sistema de ese ideal a eso es que se refiere no se está refiriendo a un a un esclavo africano o un esclavo norteamericano lo que sea no está hablando de ideales comunistas ideales de que no no puede hacer esto porque nosotros no estamos vamos a ver que nos dice Apocalipsis 13 18 dice aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia oiga esto oiga lo que nos dice la Biblia aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues el número de o pues es número de hombre y su número es 666 por qué nos dice este versículo que el 666 es un número de hombre bueno pues vamos a ver el por qué vamos a ver a qué se está refiriendo con esto de que es un número de hombre está diciendo Apocalipsis 13 y 18 no está diciendo ahí pues vamos a ver Génesis vamos a ver su origen vamos a ver por qué está diciendo de que el 666 es un número de hombre vamos a ver Génesis capítulo 1 versículo 25 al 27 donde vemos que el sexto día fue hecho el hombre y este mismo día fueron creadas todas las bestias dice e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra en el versículo 31 de este capítulo 1 de Génesis vemos también que se trata del sexto día del día 6 porque dice y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día con esto podemos entender por qué es número de hombre y de bestia esto del 666 en toda la Biblia podemos ver que los enemigos de Dios siempre han estado marcando en toda la Biblia ha estado marcado por el número 6 o siempre tienen algo que ver con el número 6 el faraón mientras perseguía perseguía al pueblo de Israel cuando fueron liberados fue con 600 carros por el desierto siempre 600 carros la estándua de Nabucodonosor también lo vemos con 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 Goliath en primera de Samuel 7.4 que dice salió entonces del campamento de los filiteos un paradín el cual se llamaba Goliath de Gath y tenía una altura de 6 codos y un palmo siempre 6 tenía los ciclos de hierro que tenía la lanza de Goliath era 6 también de 600 en el 7 lo dice en primera de Samuel 17.7 dice el hasta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él siempre en las cosas de los enemigos de Dios siempre llevan el número 6 en todo es coincidencia a eso no creo por eso es que no está diciendo de que esto del número 6 es número de hombre y de bestia el anticristo tiene una característica muy interesante el cual este mostrará confirmando lo que es un demonio ya había comentado de su característica el anticristo ya yo había dicho que el anticristo será muy inteligente será un tipo un genio un brain como decimos o sea será súper inteligentísimo súper sabio eso lo dice Ezequiel 28 del 2 al 3 dice hijo de hombre di al príncipe de tiro así ha dicho Jehová el Señor por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no Dios y has puesto tu corazón como corazón de Dios es aquí que tú eres más sabio que Daniel no hay secreto que te sea oculto o sea que el tipo el anticristo va a ser inteligente no va a haber secreto para ese hombre no va a haber cosa imposible para él en el sentido de lo inteligente que va a ser amén incluso se dice que el anticristo va a ser homosexual sin ofender pero no importa porque Dios está en contra de ese pecado así que estamos todos en contra de eso no del que es sino de lo que es amén repito no es de quien es sino de lo que es en el sentido amo amo al que es homosexual pero no amo yo desecho y desprecio la homosexualidad como tal amén o sea yo amo al pecador pero no al pecado gloria a Dios entonces que pasa eso lo podemos ver en Daniel 11 en Daniel 11 versículo 37 38 que va a adorar a Satanás y de que este es homosexual porque dice del Dios de su padre no hará caso no va a hacer caso de Dios a Dios no lo va a aborrecer ni del amor de las mujeres o sea no va a querer saber de mujeres y ahí eso indica de que es homosexual ni respetará a Dios algunos porque sobre todo se engrandecerá o sea el tipo ni Buda ni que se yo que nada de eso le va a interesar él es Dios amén y sigue diciendo más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que su padre no conocieron lo honrarán con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran de gran precio esto es grande señor este este es este esta cosa este anticristo no tendrá ningún temor de Dios este no va a respetar a ningún Dios mucho menos al Dios verdadero porque se va a sentir tan engrandecido que él va a querer que lo adoren a él y va a poner que lo adoren pero va a pasar algo que él va a ser traicionado va a ser traicionado por los del norte Daniel 11 40 lo dice pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará esto quiere decir que se van se van a levantar contra el anticristo incluso los mismos chinos se van a levantar contra el anticristo y esto va a poner muy nervioso va a poner muy pensativo y asustado al anticristo ya que son muchísimo demasiado para él solo entonces el anticristo se va a ver prácticamente acorralado pero este con ese susto que va a pasar se va a levantar con una gran ira que va a matar muchísimo vamos a ver lo que dice Daniel 11 44 45 que dice pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán o sea cuando se levanten esos chinos o norteamericanos todo el mundo encontrará pero y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos o sea el anticristo se va a levantar no se va a quedar sentado y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude o sea se va a enojar tanto que hará que un pacto que va a ser o que habrá hecho con Israel por siete años o sea se va a enojar con el anticristo se va a enojar con un pacto que va a haber o se va a hacer con el pueblo de Israel se va a hacer un pacto con el pueblo de Israel por siete años veámoslo en Daniel 11 30 para tenerlo más claro que dice porque vendrán contra él naves de quitín contra el anticristo y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo o sea que va a haber un pacto con el pueblo de Israel y harán según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto pero Omar de qué pacto tú me estás hablando qué pacto santo es este pues veámoslo en Isaías 28 15 que dice por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Señor cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos Isaías 28 18 dice y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Señor no será firme cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados y Daniel 9 27 nos dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador o sea estos tiempos serán tiempos terribles serán tiempos muy difíciles el dinero se va a devaluar muchísimo eso lo veremos que todo esto se aproxima nosotros podemos ver que todo eso todo lo que va a acontecer se está aproximando se puede ver que el dinero va pasando a ser moneda digital poco a poco se ha intentado pero todavía no está muy seguro pero toda la moneda física va a ser digital como lo estamos viendo hoy en día hay que estar preparados señores para cuando suene la trompeta irnos con el señor porque el fin está cerca Ezequiel 7.19 nos dice que el dinero no puede salvar a nadie el dinero no salvará a esos impíos que dan diezmo y ofrenda van un domingo a la iglesia y echan una gran cantidad de dinero como ofrenda o como diezmo porque ellos piensan que van a ser salvos por eso que eso se le va a contar como salvación o para tener su conciencia tranquila de como ofrendan o diezman se van a salvar o están bien con Dios y eso no es así en realidad en vez lo que están pecando vamos a ver lo que dice Ezequiel 7.19 que dice arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado ni su plata ni su oro podrás podrá librarlos en el día del furor de Jehová no saciará su alma ni llenarán sus extrañas porque ha sido tropiezo para su maldad o sea eso de que yo voy a ofrendar para estar tranquilo con el Señor haciéndolo por eso están pecando y eso va a ser un tropiezo para su maldad eso es tropiezo de su maldad Santiago 5 del 1 al 3 nos dice vamos ahora o sea guardando muchísimo dinero personas super extra mega millonarias y guardándolo todo está bien que tú pongas a producir una parte para tú que se yo pero tienen como como un Dios el dinero dicen que no no yo no para mí el dinero para mí el dinero no es nada pero quítale quítale la mitad aunque sea quítale la mitad de ese dinero que tienen para que tú veas cómo se van a poner la economía que le venden a la gente la economía que le presentan a la gente esa economía es totalmente falsa la economía mundial todo eso es falso todo el comercio va a colapsar y va a caer amén todo ese dinero ahorrado se va a perder por la falsa economía no se hallará nada todo se va se va a detener hasta el comercio marítimo el comercio aéreo el anticristo se reúne cuando esté en esta crisis se va a reunir con las grandes familias que manejan la economía mundial y ya listo se la va a poner difícil a todo el mundo cuando el anticristo se reúna con esa familia y no voy a mencionar nombre de esa familia sé que muchos saben cuáles son pero son pocas pero son las familias que controlan la economía mundial eso no dice que el presidente de que se yo que el presidente no hay varias familias que son lo que por años por siglos han controlado la economía mundial lo que dicen si puede subir no puede 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 bajar o no va a haber o va a haber si si todo eso controlado todo eso controlado o sea muchos dicen no porque a mi mi dinero tu dinero no es nada eso controlado también si la economía quiere mañana te quita todo lo que te ahorra te pone la cosa cara y va a tener que sobrevivir así de un día para otro y se te va todo pero bueno veamos lo que dice Apocalipsis 18 versículo 11 al 19 dice y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella escuchen porque ninguno compra más sus mercaderías mercadería de oro de plata de piedras preciosas de lino fino de púlpura de seda de escarlata de toda madera olorosa de todo objeto de malfil de todo objeto de madera preciosa de cobre de hierro y de mármol y canela y especies aromáticas incienso mirra olíbano vino aceite flor de harina trigo bestias ovejas caballos y carros y esclavos almas de hombre los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más la hallarás o sea que son un rico perdiendo todo los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se prepararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando y diciendo ay ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino de púlpura y de escarlata y estaba adornada de oro de piedras preciosas y de pedra porque en una hora han sido consumida tanta riqueza a lo que estábamos hablando que tú puedes tener millones y en un mes se te va ese millón de pesos cuando hubiera haber menos porque la economía tú no lo tienes controlado nadie lo tiene controlado son esas familias que lo tienen controlado no el Banco Central de República Dominicana ni el World Trade Center ni nada de eso eso es mentira esos son títeres de esa grande familia pero sigamos leyendo y dice y todo piloto y todo lo que viajan en naves y marineros y todo lo que trabaja en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo que ciudad era semejante a esta gran ciudad y echaron polvo sobre su cabeza y dieron voces llorando y lamentando diciendo ay ay de la gran ciudad en la cual todo lo que tenían naves en el mar se había enriquecido de su riqueza pues en una hora ha sido abolida gloria a Dios todo esto va a conllevar a una crisis mundial económica o sea la economía va a estar en el piso los 30 millones que tú tienes en el banco ya se te fueron y lo mejor los 30 millones que tú vas a tener en el banco no te va a valer un peso no te va a valer va a ser como mucha moneda por ahí que tú pides ah quiero cambiar este dólar y te dan el viaje de billetes de ese país que no vale nada así mismo mucho van a tener amontonado ahí guandando riqueza no es que no ahorre no es que no ahorre pero sea sabio y no idolatre ese dinero si tiene que gozarlo con su familia disfrutarlo con su familia su esposa y sus hijos vaya un fin de semana a un campo a relajarse no sé disfrute de su familia siempre poniendo a Dios alante pero guardando 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 y que no que tengo que no puedo gastar 100 pesos teniendo millones no puedo gastar 100 pesos así que piensan mucho y por eso muchos tienen mucho dinero porque consiguen mil y se limitan a nada a gastar nada más 50 pesos muy bien ahorrando que si o que pero hay que ver el corazón ven entonces va a haber una crisis mundial increíble pero ah viene la solución llegó la solución llegó el superhéroe el que va a solucionar todo este problema el que va a poner todos los países con una economía super estable y mejor como nunca se había visto todo el mundo con dinero y demás el anticristo traerá la solución esa solución lo único lo único él te va a poner va a tener muchísima comida en el supermercado cuando viene a ver tú no vas ni fila va a tener que hacer va a trabajar cuando viene a haber menos horas y va a ganar muchísimo más pero lo único que el anticristo te va a decir oye mira tú tienes que llevar un ID un tipo de identificación no pero no es tu cédula no es tu cédula así tú va a agilizar lo va a ser más rápido no va a tener que hacer fila cuando viene a ver te lo llevan a tu casa todo lo que tú pidas va a poder comprar cualquier cosa tú vas a poder hacer lo que tú quieras vas a poder viajar al mundo entero sin necesidad de visa solamente con ese ID que tú vas a tener la economía va a estar equilibrada pero todo va a estar chulo te va a poder disfrutar toda la discoteca que tú quieras los conciertos de impío que tú quieras lo único que va a ser necesario es que tú tengas un pequeño chip que eso te va a ayudar eso te va a facilitar la vida eso la economía tuya va a estar estable eso si tú te lo pones te vamos a dar tres años del colegio de tus hijos pago de tres años o un año para no exagerar cuando te lo pongas tú vas a poder al supermercade o tal y te va a llevar un bono de tanto compra que puedes hacer compra por tres meses y te pone ese chip la gente vuelta loca la gente no le importa a nadie se lo va a poner será necesario ese pequeño chip ese chip lo único que va a tener los datos tuyos tu nombre cédula dirección número de teléfono tú vas a poder pagar con eso y hacer lo que tú quieras con ese chip todo el mundo tendrá que aceptar este nuevo sistema y el que no está de acuerdo con ese sistema fuego porque hubo un tiempo durante la pandemia que dijeron aquí en el país que si tú no muestras una la tarjeta la tarjeta de la vacuna tú no ibas a poder entrar a una plaza y así mismo lo hacían si tú ibas a una plaza había un seguridad en todas las puertas muéstrame su carnet ah no no lo tengo no puede entrar y que hace a la gente nada déjame yo ponerme la cosa y ya pasó mencioné el nombre cuando vieran me borran el video por eso pero la gloria a Dios ¿entiendes? entonces vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 13 del 16 al 18 que dice y hacía bueno ese ese ya lo vimos perdón lo que yo quería leer era eh si eso mismo que que lo habíamos leído anteriormente que dice y hacía que todos que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender o sea no iba a poder ser nada sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre el 666 aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues número de hombre es o pues es número de hombre y su número es 666 este chip o esta marca traerá consigo un problema ya físico este material va a dar cáncer en la piel si ese chip le va a dar cáncer a la persona que lo lleve el cual la biblia al cáncer le llama úlcera muchos se van a ver afectados por un cáncer ya que el material de este chip hará daño al sistema humano o sea el sistema humano no va a poder resistir mucho este material vamos a ver lo que dice Apocalipsis 162 que dice fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen todos lo que tenían lo que tienen ese chip se le va a afectar porque no recuerdo el material del que se puede hacer ese chip para ponérselo ahí o aquí y eso va a afectar el sistema humano y va a traer úlcera o cáncer entonces serán dos bestias la primera bestia de 10 cuernos esto quiere decir que es la unión de 10 países esos 10 cuernos y la segunda bestia de 4 países o sea 4 cuernos la segunda bestia de 4 cuernos son 4 países en Daniel 2 Nabucodonosol vio esa estatua que estaba compuesta por 4 minerales esa estatua estaba compuesta por 4 minerales metales en cada parte o metales minerales o metales en cada parte de la estatua en la cabeza la cabeza era de oro el pecho de plata el abdomen de bronce las piernas de hierro y los dedos de los pies de hierro y barro ven entonces podemos ver varias representaciones en esto el barro representa la democracia y el hierro representa el poder militar también podemos ver el oro que es que es como el imperio de Babilonia la plata el imperio persa el bronce el imperio griego el hierro al imperio romano y el hierro y el barro mezclado como el imperio norteamericano la unión soviética cuando estaba cuando estaba unida o sea es decir en nuestra era y nuestra época esos son lo que es el hierro y el barro y ya ahora lo que es Rusia Estados Unidos y en fin China las potencias entonces el caso es que mientras observaba Nabucodonosor la estatua una piedra o un cometa cayó y derribó la estatua la derribó y miró él los diez dedos los diez dedos de hierro y de barro y o de lo que quedó mientras miraba los diez dedos de hierro y barro que representa los diez cuernos de esta bestia dijo que en los días de esos diez reyes por eso la relación de los diez cuernos con los diez reyes o los diez países dice que en los días de esos diez reyes el señor levantará un reino que no será destruido esa piedra representa la venida de Cristo esa piedra que cayó y devaló toda esa estatua amén esa piedra representa la venida de Cristo quien iba a destruir o ajá el que iba a destruir todo el sistema volviéndose así un imperio que no tendrá fin o sea cayendo esa piedra la venida de Jesucristo que se formaba un imperio que no tendría fin Apocalipsis 17 3 dice y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de mafemia que tenía siete cabezas y diez cuernos y Daniel 7 versículos 7 y 8 dice después de esto después de esto yo en las visiones después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de toda la bestia que vi antes de ella y tenía diez cuernos mientras yo contemplaba los cuernos y aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas aquí vemos que Daniel ve una cuarta bestia una bestia que apareció cuando se fundó Europa pero luego se había dividido y la bestia revivió en Estados Unidos voy a repetir esa partecita ahí Daniel ve una cuarta bestia bestia esa cuarta bestia apareció cuando se fundó Europa en la antigua Europa pero se había dividido Europa amén y la bestia entonces revivió en Estados Unidos de entre los diez cuernos aparece un pequeño cuerno es decir que de entre esos diez cuernos o de esos diez países aparece un país pequeño apareció un cuerno pequeño entre esos diez cuernos es decir que apareció un país pequeño entre esos diez países y ese país llamado Italia que tiene un pequeño cuerno llamado el Vaticano llamado Roma quien fue fundada por Rómulo y Remo si ustedes no saben que es Rómulo y Remo busquenlo y van a ver que fueron dos que fueron amamantados por una loba bueno es otra cosa se está refiriendo ese pequeño cuerno a Roma la ciudad de las siete colinas eso lo dice Apocalipsis 17 1 que dice vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas ahora bien quien es esta ramera ya hemos hablado de eso anteriormente pero vamos a llevar este estudio veamos Apocalipsis 17 3 que dice y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escalata llena de nombres de blasfemia que tiene siete cabezas y diez cuernos como había comentado en videos anteriores el color escalata es el color rojo el color escalata es el púrpura el rojo ese es el color que usan lo que son los cardenales dentro de la iglesia católica las siete cabezas y los diez cuernos representan a Europa Apocalipsis 17 4 dice y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación vemos que aparece esta mujer con un cáliz en la mano esta mujer se refiere a una ciudad ven Apocalipsis 17 18 dice y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra esa mujer que aparece con el cáliz en la mano es una ciudad porque lo dice Apocalipsis 17 18 y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra a esta ciudad es que se refiere este versículo la que está sobre las siete colinas es decir las siete colinas de Roma Apocalipsis 17 9 dice esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes o siete colinas sobre los cuales se sienta la mujer aquí la Biblia me está diciendo que esas siete cabezas son siete montes es decir siete colinas en la cual se sienta la mujer la gran ramera vaya coincidencia o cosa de la vida que la gran ramera esté sentada sobre siete colinas Roma está situada en la ciudad de las siete colinas llegará un tiempo que los diez cuernos van a destruir van a destruir a esta mujer van a atacar a esta iglesia esos diez países se van la van a destruir eso lo dice Apocalipsis 17 16 que dice y los diez cuernos que viste de la bestia esto aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego en esa iglesia la iglesia católica hay muchísimas personas muchísimas muchísimas personas millones de personas que buscan a Dios de verdad de ahí sale un Martín Lutero y hay muchísimo como él ahí metido buscan y aman a Cristo de corazón lo buscan de verdad y aman a Dios quieren buscar todos los días y agradar a Dios todos los días oran ayunan se han apartado para Dios pero están en esa iglesia hay idolatría y Cristo Cristo a esa persona que está metida con Dios Cristo le hace un llamado si Cristo le hace un llamado si usted es católico querido hermano o hermana sin ofenderle solo estoy diciendo lo que dice la palabra Cristo le hace un llamado a usted Dios llama a su pueblo que le ama que están en aquella iglesia o en la iglesia católica le hace este este llamado este es el llamado de Cristo a su pueblo ¿cuál es el llamado de Cristo? Apocalipsis 18 4 que dice y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados no recibáis parte de sus plagas o sea el mismo Cristo te está diciendo mira yo sé que tú me amas yo sé que tú me buscas me quieres servir de corazón pero tú estás tú estás en el camino equivocado sal de allí sal de ese lugar para que el juicio que viene contra ese lugar no te caiga a ti porque tú vas a estar ahí me va a doler porque tú estás ahí pero tú no estás escuchando mi llamado pero bueno es el llamado que Cristo hace y no solamente a los católicos sino también a muchos evangélicos que están fríos por ahí y creen como que la cosa no va a pasar ni que lo están viendo gloria a Dios ninguno somos perfectos pero hay que buscar está bien con el Señor pero bueno nosotros luego vemos la segunda bestia la bestia de cuatro cuerdos el anticristo también es identificado con esta segunda bestia muchos le identifican con esta con esta bestia y es una bestia política que viene con cuatro cuerdos veamos lo que dice Daniel 8 versículo 8 y 9 que dice y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo y de uno de ellos salió un pequeño cuerno que creció mucho al sur al oriente y hasta la tierra gloriosa aquí no está hablando de un cuerno pequeño que salió este cuerno es el cuerno que terminará el sacrificio veámoslo en Daniel 8 del 10 al 11 que dice y se engrandeció hasta que hasta el eje y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y la pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra tenemos el gran cuerno que fue quebrado presentando el fin del reinado de Alejandro el Grande hubieron cuatro generales escuchen bien esto el gran cuerno fue quebrado que este gran cuerno representaba o representó el fin del reinado de Alejandro el Grande entonces de allí hubieron cuatro generales que tomaron el reino de Alejandro el Grande cuando este terminó y uno de esos cuatro generales que yo no recuerdo el nombre gobernó Siria de Siria sale Antíoco Epifanes que fue quien profanó el templo de Israel cuando mató un puerco y regó la sangre en el santuario santo y colocó estatuas de dioses paganos en el templo de Dios este mató a muchísimos judíos mató a muchísimos judíos que supusieron a eso porque era una blasfemia contra Dios y estos se opusieron a la abominación desoladora que Daniel había hablado todo esto indica que el anticristo vendrá de Siria no doy por hecho eso pero según los estudios el anticristo vendrá de Siria al parecer este falso profeta debe nacer judío para que para engañar con facilidad y siempre copiando las cosas de Dios Cristo salió de Judá por ende el falso profeta también tiene que salir de Judá tiene que ser judío que dice Miqueas 5 2 dice pero tú Belén Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será el Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad y Miqueas 5 5 sigue diciendo y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando llare nuestro palacio entonces levantaremos contra el siete pastores y ocho hombres principales y entonces Isaías 10 5 dice oh Asiria vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira es muy importante esto pero ya para terminar porque se ha hecho un poquito largo del video vamos a leer segunda de tesaronicense capítulo 2 del dual 4 que dice y esto se lo dejo ya para terminar que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os turbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios este es muy importante este versículo lo usan incluso las personas que la escuela de estudio escatológico que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación porque dice que en este versículo de que diciéndole la iglesia que mientras esté en el momento de tribulación y cuando esté en el momento que el anticristo esté gobernando que no se dejen engañar porque Cristo Cristo vendrá después que se manifieste el anticristo que pasen las tribulaciones es cierto pero ellos dicen que la iglesia estará aquí la otra escuela dicen que la iglesia no estará aquí yo tengo mi opinión personal y me lo presento como sea sea que Cristo venga antes del apocalipsis o después de la gran tribulación hay que estar orando y estar en comunión porque en cualquier momento nos vamos con Cristo con eso lo digo todo pues no os conturbéis no se dejen engañar fácilmente porque en las redes sociales muchos muchos disparates y disculpen la palabra hay muchos disparates aparecen muchísimas personas que dicen eso es y esto es lo que yo digo eso es si muchos tienen preparación muchos tienen preparación teológica otros tienen preparación de parte de Dios pero tienen que cuidarse un poco de lo que dicen y de lo que acertan acertan porque no todos lo sabemos no todos lo sabemos no podemos decir como ha pasado mucho muchos evangelistas de renombre muchos evangelistas poderosos que el Señor usaba daban fecha de la venida del Cristo del día del rapto del levantamiento de la iglesia y al final se quedaban se ridiculizaban ellos mismos porque pasaba la fecha y no pasaba nada amén entonces hay que tener mucho cuidado yo por eso hago los estudios lo comparto como algo que no es que yo digo si eso es yo tomé lo mío yo pienso o tengo mi opinión personal el cual eso si yo me lo reservo pero lo demás yo lo expongo si tengo que dar una pincelada de mi opinión personal yo la doy pero esto hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque es peligroso porque después uno dice una cosa que no es y santo gloria a Dios por ejemplo aquí yo expuse que los dos testigos uno de ellos será Elías y el que viene con él será Enoch Moisés o el apóstol Juan muchos quizás digan no ninguno de esos dos van a ser ninguno de esos cuatro son y van a discutir y van a pelear y van a buscar hasta el versículo bíblico otro van a decir si es Moisés otro van a decir ah si es Enoch otro van a decir ah si es Juan pero hay que orar mucho para que el Señor no ilumine reserve reserve lo que su opinión personal y de lo que Dios le da porque el Señor sabe lo que va a hacer y por qué dar palabra y qué va a ministrar a través de eso usted no va y predica en un lugar a decir a mí me funcionó trabajar 10 horas en vez de 8 horas y es así que hay que trabajar eso le funciona a usted eso le funciona a usted gloria a Dios pero a otros puede ser que trabaja menos puedan producir más dependiendo del método amén un decir un decir pero nada la gloria de Dios espero que le haya servido mucho que le sea de bendición denle like si pueden si lo sienten suscríbanse al canal lo importante es llevar la palabra de Dios yo no sé como tengo 600 y pico de suscriptores pero la gloria de Dios parece que ha sido de bendición el canal si no para las 2 o 3 gente que vean esto de verdad completo aleluya pero bueno nada señores este fue el estudio de lo que es el estudio de los de los 2 testigos y las 2 bestias y un poco más porque es muy extenso esto porque tú comienzas con los 2 testigos y la rama o las raíces es inmensa y uno no sabe si dice por aquí por aquí por aquí por aquí porque yo comencé a hacer el estudio este estudio ahora en este video con hablando de quienes serán y de que van a ser los 2 testigos y me fui hablando después de la bestia del anticristo de la economía de que si o que porque que son muchas las raíces muchas las raíces y las ramas porque hay que ver de donde viene y lo que vendrá o sea las raíces y las ramas amén entonces muchas yo alguna vez se me enredo pero nada gloria a Dios bueno vamos a orar para cerrar Padre amado Dios eterno en el nombre de Jesús te doy gracias y toda la gloria Señor gracias por permitirme Señor y haberme usado Señor para llevar tu palabra que sea tú bendiciendo Señor dando entendimiento y discernimiento de quien escuche y vea este video y todo es para gloria y honra tuya Señor en el nombre de Jesús amén y amén pues nada señores hasta un próximo video ya te sabes Dios le bendiga mucho y Dios le bendiga que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes Dios le bendiga